Germán estudia cocina y quiere montar su propia empresa de arepas. Él tiene toda la sazón y las ganas para crearla, pero en este momento no cuenta con el dinero suficiente. Veamos qué opciones ofrece la red para estos casos. Germán puede ingresar a www.fondoemprender.com, un programa diseñado por el gobierno para financiar proyectos de estudiantes del SENA o recién egresados de universidades. También pueden consultar la página www.bancoldex.com, entidad que ofrece soluciones de financiamiento para empresas. Existen otras opciones como Ángeles Inversionistas, Red de Emprendimiento Bavaria o Entidades Bancarias, en las que Germán puede solicitar un crédito como www.bancolombia.com.co y www.avevillas.com.co. Ahora que Germán sabe todas las opciones que la red brinda, puede empezar a hacer los trámites para que su empresa sea una realidad. Gracias por ver el video.